En este video, te mostraremos 10 razones por las que muchas personas deciden mudarse a Seattle, Washington. Si estás buscando un lugar lleno de oportunidades, inspiración y de una calidad de vida excepcional, Seattle puede ser el destino perfecto para ti. Desde su increíble belleza natural y su cultura del café, hasta sus abundantes oportunidades laborales. Seattle, Washington, tiene todo lo que necesitas para tener una buena vida en los Estados Unidos. Estos son 10 motivos importantes para considerar vivir en Seattle. Número 10 Centro de Innovación Seattle, Washington, es un epicentro de innovación y tecnología. Con gigantes como Amazon y Microsoft estableciendo su hogar aquí. Mudarte a esta ciudad de los Estados Unidos significa tener acceso a un mundo de oportunidades profesionales en el campo de la tecnología. Y la vibrante comunidad tecnológica te inspira a soñar en grande y a llevar a cabo tus ideas más audaces. La innovación fluye por las calles deseado y al mudarte aquí, te unirás a una comunidad de visionarios que están dando forma al futuro del mundo. Número 9 Comunidad amigable Los habitantes de Seattle son conocidos por su amabilidad y cortesía. Mudarte a esta ciudad de Washington te permitirá establecer conexiones significativas con personas amables y respetuosas. La comunidad acoge a nuevos residentes con los brazos abiertos, lo que te hará sentir como en casa desde el primer día. Y la calidez de la gente deseado te dará un sentido de pertenencia y te hará sentir parte de una comunidad especial. Número 8 Su belleza natural Seattle, Washington es una ciudad bendecida por una belleza natural sin igual. Con majestuosas cadenas montañosas como las Olympic y las Cascade, y con el impresionante Puget Sound, esta ciudad es un paraíso para los amantes de la naturaleza. La belleza de estos paisajes no solo es visual, sino que también despierta una profunda conexión emocional con la tierra. Vivir aquí significa tener un acceso fácil a la naturaleza, lo que te permite desconectar del ajetreo de la vida urbana y renovarte en entornos naturales asombrosos. Número 7 Diversidad cultural La diversidad es una característica fundamental de Seattle. Aquí, personas de todos los rincones del mundo conviven en armonía. La ciudad abraza a todos, independientemente de su origen, religión o identidad. Mudarte a Seattle, Washington significa sumergirte en una mezcla de culturas, lo que te brinda la oportunidad de aprender, crecer y enriquecerte con las perspectivas y experiencias de personas diversas. Número 6 Su cultura del café La cultura del café en Seattle es una experiencia única de esta ciudad de Washington. Como la cuna de Starbucks, esta ciudad lleva el amor por el café en su ADN. Cada taza cuenta con una historia, y cada cafetería es un lugar donde puedes disfrutar de la calidez y de la pasión por el café. El aroma a café tostado te envuelve a medida que exploras las innumerables cafeterías. Y la comunidad de amantes del café es acogedora y apasionada. Antes de continuar, queremos compartir contigo, como nosotros siempre encontramos las mejores tarifas en alojamiento. Y te dejamos estos enlaces en la descripción de este video. A nosotros nos gusta revisar diferentes hoteles y precios, ya que revisar es gratis. Y de esta manera, empezar a pensar en un excelente viaje. Y ahora tú también lo puedes hacer. Número 5 Escena artística y musical La escena artística y musical deseado es un tesoro que te espera. Desde las numerosas galerías de arte, hasta los icónicos lugares de música en vivo, y el Museo de la Música Experience Project, esta ciudad es un faro de creatividad. Mudarte a Seattle, Washington, significa tener acceso a una fuente inagotable de inspiración. Número 4 Actividades al aire libre Seattle ofrece un sinfín de actividades al aire libre, que satisfacen a los amantes de la aventura. Desde senderismo en parques nacionales cercanos, hasta navegar por el Puget Sound, las opciones son infinitas. Sin lugar a dudas, esta ciudad está rodeada de belleza natural, lo que te invita a explorar y a descubrir nuevos horizontes. Mudarte a esta ciudad de Washington, te conectará con la naturaleza, de una manera que rejuvenecerá tu espíritu, y te llenará de asombro y gratitud. Número 3 Educación de calidad Seattle alberga instituciones educativas de renombre mundial, como la Universidad de Washington. Si buscas una educación de calidad, o deseas avanzar en tu carrera académica, esta ciudad ofrece oportunidades excepcionales. Vivir en Seattle, Washington, te brinda acceso a una educación de primer nivel, que te preparará para un futuro brillante en los Estados Unidos. Número 2 Paraíso gastronómico La escena culinaria de Seattle es una delicia para los sentidos. Desde los mariscos frescos del Pacífico, hasta la diversidad de la cocina internacional, cada comida es una aventura. Mudarte a Seattle, Washington, significa saborear nuevos platos, y explorar la riqueza de la gastronomía. La comida local, te conectará con la cultura, y te invitará a disfrutar de la vida, a través del placer de su gastronomía. No te olvides suscribirte a este canal, para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Número 1 Salud y bienestar Seattle, Washington, se clasifica constantemente como una de las ciudades más saludables de los Estados Unidos. El aire limpio, los parques, y la comunidad consciente, te inspiran a vivir una vida activa y equilibrada. Mudarte a esta bella ciudad de los Estados Unidos, es un compromiso con tu bienestar físico y emocional, ya que estarás envuelto en un entorno propicio para llevar un estilo de vida saludable y feliz. Y de estas 10 razones, ¿cuál te gustó más? Y dinos si te gustaría venir aquí. Y descubre los mejores lugares para visitar en Seattle, haciendo clic en este enlace, o en este otro, para ver todos nuestros videos. Nos vemos en el siguiente.